Hola voceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 Live Hoy os quería mostrar una cosita que pertenece a mi trayectoria profesional y que quería compartirla con todos vosotros Muchos de vosotros todavía no lo sabéis que yo tenía antes una webserie una serie exclusivamente para internet o para Youtube y se llamaba La Niña Repelente Aquí veis el título, La Niña Repelente Y La Niña Repelente es esta que estáis viendo aquí que se llama Margarita, su madre se llama Concha y su padre que está por este lado se llama Antonio La niña, pues como dice el título, es una niña muy repelente y tiene amargados a sus padres La madre está tomando antidepresivos y muchas veces ve alucinaciones por su casa Es una serie que trata sobre una familia de clase media típica, bueno, no tan típica pero os sorprenderíais con la cantidad de gente que me ha dicho que conocen gente muy parecida a la serie incluso gente que se creía que estaba inspirado en esas personas aunque yo no las conozco y bueno, la serie es un rollo entre los Simpsons y padres de familia tiene un poquito ahí tanto para niños como para adultos pero yo creo que es más bien una serie adulta así que si sois pequeños hay que tener cuidado con algún que otro capítulo porque no es para niños, ¿vale? La serie está, funcionó muy bien, gustó mucho trabajamos con marcas, con, bueno, nos patrocinaron bastantes empresas y bueno, y se comportó el público muy bien le encantó, nos llegaron correos y mensajes de todas las partes del mundo y entonces decidimos crear productos de la serie merchandising y también hablamos con alguna que otra marca que quería fabricar productos de la serie bueno, lo que estamos aquí lo que tenemos aquí son cositas que fuimos sacando ¿vale? lo primero que hicimos fue esta camiseta ¿vale? que está aquí un poco arrugada porque la tenía ahí en un cajón ¿vale? y es la camiseta de la niña repelente ojo si alguien me pregunta no tenemos ya tallas de y hay pocas camisetas ¿vale? yo sé que muchos me habéis preguntado en por otras redes en otro en el canal de la niña repelente sobre todo pero ya no tenemos ya no vendemos teníamos una tienda online y la hemos parado ya porque hace ya bastante tiempo que paré la serie y bueno esto es lo primero que salió ¿vale? la camiseta de la niña repelente luego hicimos llaveros llaveros de la niña repelente que están de todos los personajes bueno, de los cuatro personajes de Margarita de su madre la concha de Antonio y de Jorge Luis que es su amigo del alma que siempre va con ella que también es llamado la gorda bueno, pues este es el llaverito ¿vale? y luego empezamos a sacar otro tipo de productos como este que es una manta de viaje de la niña está muy chulo la verdad que estuvo súper guay la idea de sacar mantas de viaje para salir un poco de lo típico ¿no? de las camisetas y luego una empresa se puso en contacto con nosotros para fabricar los peluches de Margarita este es un modelo hay dos modelos está este que es el cabezón ¿vale? y otro que es como más un cojín más planito que se parece más al diseño de la niña pero que también este también está guay porque es un cabezón súper chulo y bueno aquí con el logo de la niña repelente no me digáis que no está guapo y como anécdota final ¿vale? está esta caja que fabricó Toast Frit ¿vale? que son aperitivos snacks de la niña repelente y aquí tenemos uno de los paquetes que se hizo bueno tengo ahí dos o tres ya no me atrevo a abrirlo porque de aquí pueden salir ya lleva ya muchos años esto ya está caducado desde hace ya bastantes años y supongo que dentro no estará el contenido muy allá pero está súper chulo ¿vale? no me digáis que no está guapo tener un paquete de algo que tú has creado de una serie de una historia de un personaje de que ha salido de tu imaginación y que ahora es un aperitivo es un snack que son gusanitos esto es vamos el común de lo que se puede esperar un creador de series o de o de bueno no sé cómo decirlo un dibujante un historietista o un no sé la verdad que es que estoy muy contento de de lo que llegamos a hacer ¿vale? la serie la hice con mi hermano Manuel que es el padre de de los abre lo toys que que bueno he sacado el cómic de abre lo toys que os lo voy a enseñar este es el cómic de abre lo toys ¿vale? pues su padre mape ¿vale? es manuel y jape que yo soy yo jose hicimos entre los dos la serie con nuestro colega jesús que es nuestro amigo desde pequeño nos juntamos los tres y bueno con mi hermano me tengo que juntar porque es mi hermano pero con jesús hicimos una empresa que se llamaba imposstudio y bueno estas son las cositas que tenemos que llegamos a hacer y hicimos alguna otra que tengo por ahí que ya os enseñaré si os gusta y bueno quería compartirlo con todos vosotros ya que prácticamente hace diez años de esto y bueno para mí fue una experiencia brutal dejar de trabajar para para una empresa en la cual ya estaba súper agobiado de trabajar allí veía que no tenía futuro a empezar a hacer algo que salió de mi mente de mi imaginación y empezar a vivir de ello montar un estudio crear estas cosas o sea una barbaridad ¿quién no sueña con hacer esto? pues yo quiero seguir por este camino a mí me gusta mucho enseñar a dibujar pero lo que más me apasiona es crear series crear guiones historias ya sea en animación ya sea en cómic me da igual lo que quiero es crear personajes porque para mí es lo que más más me llena así que nada si os ha gustado el vídeo pues darle like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo